25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias bite me burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad Publimetro el diario gratuito número uno de chile y el mundo dos por uno para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9 mil 990 pesos uom nadie te da más y porque no da lo mismo por quién votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presentan sin filtros qué tal cómo les va señoras y señores sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a la construcción del chile del futuro porque no solamente se da en la convención constitucional no se va a dar ahí después del 11 de abril sino que desde hace un tiempo a esta parte ya venimos discutiendo y conversando sobre los temas que que serán materia de debate entre los que tienen que redactar la nueva carta fundamental este programa ustedes lo ven a través de las pantallas de vive todos los días de lunes a viernes a las 21 horas y lo ven también a través de nuestro canal de youtube suscríbanse es muy fácil y lo ven simultáneamente a las 21 horas salimos también a través de esa red sin filtros guión bajo tv hoy conversamos de un tema capital si uno leía los carteles que salieron a la calle masivamente después del 18 de octubre uno de cada tres o uno de cada cuatro haciendo una estadística espontánea digamos no me van a pedir el número no planteaba la injusticia del sistema de pensiones en chile de una u otra manera no más asociaciones de fondos de pensión basta de jubilaciones digamos impresentables y es un dato de la causa más allá de la posición ideológica o política en la que uno esté que las pensiones en chile no alcanzan y son tremendamente bajas algunos dicen que hay que cambiar el sistema por completo otros experimentan siento cierto vértigo creo yo cuando les dicen cambiar un sistema que nos ha acompañado por 40 años en chile no y es legítimo también desde esa perspectiva queremos conversar sobre qué debiera considerar la nueva carta fundamental a este respecto el parlamento ya le ha dado el visto bueno a dos retiros del tiempo del 10% y hay una bancada parlamentaria que está optando por un tercer retiro algunos dicen lo único que quieren es destruir este sistema ese es el objetivo final otros plantean que finalmente esto se viene a hacer cargo de las inconsistencias que ha tenido el nivel central a propósito de la pandemia en curso será materia de debate hoy en sin filtros el sistema de pensiones en chile nuestros panelistas ya están listos tenemos dos grandes invitados para conversar acerca de este tema que son candidatos por cierto a la convención constitucional como siempre el marco contextual se da a través del siguiente informe que está acá mírenlo el derecho a la seguridad social será uno de los temas a debatir en la convención constitucional que tendrá como antecedente previo los dos retiros del 10% que dejarán a casi 4 millones de chilenos sin ahorros previsionales según la superintendencia de pensiones y un eventual tercer retiro que podría aproximarse en la actual constitución se señala que las leyes que regulen el ejercicio de derecho a seguridad social serán de quórum calificado y que la acción del estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas las pensiones es uno de los 10 puntos importantes en la discusión constitucional que presentó a sus ministros este año el presidente piñera allí expuso que el estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que les permitan vivir dignamente lo que va unido al proyecto de reforma que ha tratado de impulsar en el último año la protección social en chile existe constitucionalmente tras la carta fundamental de 1925 cuando se garantizó las obras de previsión social otorgándole la regulación al legislador en 1971 se consagró en el estatuto de garantías constitucionales el derecho a la seguridad social en los años 80 se crearon las administradoras de fondos de pensiones afp este sistema implementó la capitalización individual con el correr de las décadas fue sumando cuestionamientos en el año 2008 durante la administración de michelle bachelet se creó el pilar solidario para aplacar el impacto negativo de algunas pensiones diversos organismos internacionales desde la oit hasta el comité de derechos económicos sociales y culturales de la onu han venido recordándole al estado chileno desde hace un buen tiempo que el actual sistema de pensiones no cumple con las obligaciones internacionales que libre y soberanamente hemos contraído ante la comunidad internacional porque el derecho a la seguridad social implica una perspectiva mucho más amplia que se relaciona con todas las contingencias y no sólo con las prestaciones monetarias para la vejez cómo puede una nueva constitución garantizar pensiones dignas hoy en sin piedras muy bien conversamos sobre el sistema de pensiones en el día de hoy ahí estaba el informe entregando parte de los datos que dan cuenta de la historia de este sistema en chile ampliamente vapuleado en el día de hoy vamos a ver qué opina nuestro panel y que queremos saber también qué plantea la constitución actual respecto al sistema antes los presento a todos y cada uno de ellos parto por magdalena miller cómo estaba muy buenas noches bienvenida muchas gracias iban feliz estar acá un tema un tema que va a ser debatido de todas maneras el luto está conectado con el tema que no sé que nos convoca o no para nada a mí me gusta este look tú ya me he echado la talla con el negro mi ánimo interior no va de acuerdo al color exterior perfecto muy bien saludamos al señor javier velasco desde las entrañas del frente amplio cómo le va muy bien cómo te da ti muy bien muy contento lindo sus anteojos a muchísimas gracias me gusta el estilo muchísimas gracias estoy un poco preocupado porque yo creo que llevo como dos semanas sin que nadie me reconozca creo que mis acciones van bajando a quien sí le piden saludos en la calle desde hace un tiempo a esta parte y hoy llega con una con una camisa más conservadora pero igualmente vistosa al señor francisco javier orrego cómo le va muy bien iván como buen conservador quiero conservar un poquito este buen sistema una cosa poca para partir empezaron los pelotazos ya empezaron los pelotazos para hacer una manifestación política que yo defiendo el sistema de la fp para que esté muy claro ya gabriel al en parte cómo le va muy buenas noches muy bien iván muchas gracias por estar una vez más aquí en sin filtros fantástico tenemos un lindo programa por delante vamos a saludar de inmediato nuestros invitados luis me mecina dirigente sindical actualmente secretario general de la confederación bancaria del sistema financiero vocero de la coordinadora nacional no más afp actualmente es candidato por el distrito 10 luis mecina muchas gracias por estar acá muy bienvenido muchas gracias por la invitación muy muy contento de poder debatir este importante tema fantástico marcelo alonso que no es el actor ingeniero comercial de la universidad católica de valparaíso es industrial panadero tiene más de 20 años como dirigente gremial ex dirigente de la confedetur que difícil la sigla actualmente candidato por el distrito 12 don marcelo bienvenido muchas gracias por estar acá muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y para que la gente nos conozca y vamos a ver cómo resulta este tema que es bien escabroso y también yo creo que la fp lo ha hecho el descueve hay otros problemas a usted le parece que hay otros problemas que no son los afp exacto luis mecina cuál es el problema bueno el problema es el sistema de capitalización individual que un sistema absolutamente fracasado la gran mayoría de los y las chilenas en este país están condenados a recibir pensiones que son absolutamente miserables y hablemos sobre datos objetivos porque aquí si la discusión sobre un sistema de seguridad social se aborda de la perspectiva del dogma estamos liquidados entonces va a pasar lo que está ocurriendo en nuestro país que no va a haber ninguna posibilidad de llegar a un entendimiento entonces datos concretos el 70 por ciento de las actuales pensiones están por debajo de los 300 mil pesos el 2 por ciento de los actuales afiliados que son casi 10 millones 900 mil personas al mes de marzo de este año tienen más de 100 millones de pesos el 2 por ciento el 92 por ciento después del primer retiro sin contabilizar el segundo retiro que se escuche el 92 por ciento de la gente tiene menos de 30 millones de pesos cuánto es lo que puede auto financiar una pensión una persona con ese monto ahorrado pensiones de 150 mil pesos cuánto están sacando las mujeres hoy día desde junio en adelante cuánto están auto financiando con su ahorro y esto es un debate importante a propósito del anuncio que han hecho ya dos personas acá las mujeres la mitad es decir la mediana pueden auto financiar una pensión que está por debajo los 35 mil pesos datos de la superintendencia de pensiones para que después se cotejen estos datos cuánto el ingreso mínimo hoy día en chile 326 mil 500 es decir las mujeres de nuestro país que son las que más trabajan en nuestro país pueden auto financiar una pensión bajo este sistema inferior a los 35 mil pesos marcelo comparte el diagnóstico de entrega lo mismo si no lo que pasa que lo pasa que son datos que entrega más claro sí pero que el señor mecina hace una mezcla de cosas que que para adaptar su discurso y ahí es donde está el problema o sea aquí el tema no se ha manejado ni se ha planteado como verdaderamente es las afp son administradoras de fondos y qué fondo los de pensiones ahora lo han hecho el descueve porque porque el 30 por ciento lo que aporta el trabajador y el 70 en la rentabilidad ellos están enfocados aquí a darle rentabilidad a los fondos también se dice es para enriquecer a los más ricos que los empresarios que los empresarios obviamente que tienen que invertir en instrumentos financieros que den alta rentabilidad y cuáles son los que dan alta rentabilidad son precisamente las empresas que tienen esa rentabilidad para poder traspasársela a esos afiliados a la fp lo que no ha habido es un sistema de seguridad social y por qué digo que louis lo adopta porque dice la fp ha sido un fracaso que no hay el sistema de seguridad social discutamos un sistema de seguridad social pero la fp debe continuar y se debe seguir la capitalización individual el señor mesina con su colega el señor riesgo economista del partido comunista decía que la fp era una una estafa piramidal que la plata no existía que esta cuestión se pagaban las pensiones con los aportes en fin lo dijeron muchas veces en televisión bueno ahora ha habido dos retiros y la plata estaba y quien dice algo de eso esa información era engañosa y esa información engañosa no es cierto resulta que mucha gente se lo creyó pero se ha estado dando cuenta que la plata en capitalización individual está entonces hagamos un sistema veamos hablemos de un sistema vamos real de pensiones vamos a hablar seguridad social dijo perdón vamos a hablar de seguridad social no es seguridad social si si mira muy muy claro si hiciéramos un balance de la gestión que ha tenido la fp en estos 40 años se defiende como que ha sido exitosa eficiente su gestión la lo que hay que preguntarle a la ciudadanía es si habiéndolo hecho eficientemente la función a la cual fueron convocadas las afp imaginémonos cómo sería el nivel de pensiones si lo hubieran hecho de manera ineficiente el tema de la discusión central aquí es la capitalización individual porque este sistema como está concebido no permite mejorar las pensiones de aquí a 10 a 20 30 40 años la rentabilidad no es efectivo lo que señala aquí el marcelo de marcelo respecto de que dos tercios del ahorro de cada uno de los trabajadores afiliados corresponde a rentabilidad ese además un dato siendo ingeniero comercial un dato absolutamente que después los auditores de este programa deben contrastarlo va eso es cierto solamente perdón es cierto solamente dejemos los dogmas de lado mire eso es solamente efectivo para quien ingresó a trabajar el año 81 en mayo del 81 ya ha tenido empleo durante 40 años sin tener absolutamente ninguna baja en la tasa de densidad ninguna y ahí uno podría llegar a estimar que el aporte de la rentabilidad al ahorro total juega un valor fundamental pero la gente tiene densidades bajísimas los que no están escuchando lo saben perfectamente la densidad de las mujeres es decir el número de años conocida como lagunas no la densidad no son los números el número de años que yo he contribuido al sistema durante mi vida activa cuánto el promedio las mujeres 12 por ciento un poquito más del 12 los hombres un 17 por ciento esa es la realidad este sistema en promedio luís más o menos 15 años está concebido el sistema por eso es que eso no es el tema que está concedido así las afp son un sistema construido para un país que no existe chile no da cuenta porque porque la densidad es muy baja y porque además el salario el nivel de salario en nuestro país tremendamente bajo entonces la gente no puede ahorrar no podemos seguir con el dogma porque tú un dogma que se repite de manera reiterada ahorro 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 no con ahorro no vamos a resolver por cierto que hay que ahorrar pero para eso es fundamental concebir un sistema de seguridad social donde tiene que haber participación del estado donde tiene que haber participación del mundo empresarial chile es el único país del mundo y esto es tremendamente relevante estamos en un foro especialmente en un proceso constituyente chile es el único país del mundo el único donde los empleadores se desentienden completamente de aportar al sistema de pensiones de sus trabajadores y eso es tremendamente claro el único el único a ver luis yo te gustaría hacerle una pregunta primero cuando usted dice que tiene que ser de cargo los empresarios no cierto después usted dice que dentro de no que tiene la contribución de los empresarios no digo que debe ser de cargo entonces después usted dígame francamente lo que quiere es un sistema de reparto manejado por el estado sí o no y qué pasa con los empresarios nosotros queremos sistema público de pensiones usted cree que los empresarios son quiénes mire queremos sistema público de pensiones como tienen todos y aquí categórico para que discutamos en serio todos los países de europa todos no hay ningún país en europa que tenga sistemas de pensiones que no sean públicos decir que no esté concebida la lógica de que las prestaciones estén efectuadas por organismos privados como ocurre en chile en europa para el otro lado no porque no porque no alcanzan te lo puedo precisar perfectamente suecia holanda dinamarca que han incorporado componentes de capitalización no han incorporado componentes de capitalización exacto y empieza a cambiar el sistema pero la proporción de la capitalización no guarda relación con el fuerte pilar contributivo que es solidario eso se llama dogmatismo usted está siendo tremendamente dogmático y se lo digo por qué porque primero usted dice que tiene que haber un sistema público si de seguridad social o sea los privados no pueden dar bienes ni servicios públicos no eso está eso es dogmático no en seguridad social por eso tiene que ser en seguridad social y en salud nosotros no somos partidarios que el mundo privado incursione porque el mundo privado busque el lucro y esa es una discusión absolutamente porque va a ser los organismos públicos funcionan perfectamente mire alemania el reino unido francia e italia las cuatro economías más poderosas de europa sí bueno hablemos de chile entonces olvidémonos del mundo el mundo el mundo está con un sistema mixto el mundo para otro lado te puedo decir alemania alemania la economía más poderosa de la unión europea es un país que mantiene intacto el sistema de reparto sistemas públicos no estatistas creo que eso es dogma intentar generar aquí en el debate la idea esta que somos estatistas no los organismos públicos perfectamente pueden ser autónomos del estado y eso hay que derribar ese dogma nosotros vamos yo creo que vamos por parte porque primero esto es una discusión que tiene que ser aterrizar la constitución y tiene y tiene que tener primero un elemento básico que es que la constitución asegure finalmente un sistema de protección social o de pensiones que permita una vida digna a las personas y yo creo que todos los que estamos aquí estamos más o menos de acuerdo con eso no totalmente dicho aquello yo quisiera hacer un poco de historia para que la gente conozca en la casa cómo se formó el sistema de pensiones actual esto es a modo de no quiero hacer dogmatismo solo quiero hacer un parangón histórico porque aquí también hay que discutir un tema que se discute poco que es el tema del sistema de pensiones de las fuerzas armadas y yo no estoy diciendo que las fuerzas armadas tengan un sistema de pensiones como el sistema de capitalización que individual que existe hoy día sino que debiésemos tender más bien a que nuestro sistema sea más parecido al de las pensionados no no me he querido meter todavía como usted ve don marcelo en en la administración don marcelo era mi papá marcelo marcelo entonces recordar que cuando esto se estableció en en el decreto ley 3500 había una discusión al interior de la junta de gobierno y esto es bien interesante una discusión entre los militares entre el ejército el general pinochet y el almirante verino y es una discusión que quedó en acta y es muy interesante la discusión porque el general pinochet y el ejército como una rama de las fuerzas armadas que son empleados públicos dijeron no 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 un momento discutamos y merino que había incluido al mundo económico y que la armada además manejaba el área económica del gobierno merino le dice sistema de capitalización individual donde entra josé piñera donde bueno ahí todos conocemos la historia y en ese momento entonces pinochet le dice sí mi amigo ni un problema el sistema de capitalización para gente común y corriente pero a las tropas no me las toque entonces para que cuando hablemos de dogmatismo sepamos que esto se hizo también con un sentido pragmático o sea para que también pongamos sobre la mesa el pragmatismo que hubo para hacer esto dicho aquello yo no comparto con Luis un sistema plenamente público yo creo que aquí tiene que haber un sistema mixto un sistema de administración donde las personas puedan elegir puedan elegir si sus fondos de pensiones son administrados por fondos por AFP o bien también si pueden ser administrados por un ente del estado quien quiera que lo administre importante gabriel porque en este minuto el 6% famoso que está en discusión se quiere obligar a que sea administrado por un ente estatal no yo no estoy yo no estoy yo no estoy en eso por eso estoy diciendo sí sí pero es que por eso es interesante y esta postura fue la misma que defendió la presidenta bachelet en su momento con la administración con la administración de una AFP estatal a la cual la derecha obviamente se negó en su sistema Luis Messina no cabe lo que plantea gabriel al en parte que es la continuidad de las asociaciones de fondos de pensión como un actor más nosotros hemos planteado que este sistema tiene que abordar tres pilares que son fundamentales el pilar solidario creo que no está en discusión el pilar contributivo que es el más importante que es aquel pilar donde contribuimos los trabajadores activos los que tenemos empleo pues sin empleo no se puede contribuir y ese pilar es el objeto hoy día del debate de la discusión y nosotros en eso planteamos que debe ser administrado por un órgano público independiente absolutamente de los gobiernos de turno que tenga una suerte de consideración similar a la del banco central cuál es el objetivo en nuestra propuesta de un nuevo sistema público de pensiones que tiene que rentabilizar el capital un nuevo sistema tiene que encargarse de recaudar las contribuciones pagar las pensiones pero incorporarle un tercer componente que es la rentabilidad del fondo reserva y eso es tremendamente importante abrir el debate porque gabriel señala un aspecto no no somos partidarios miren nuestra consigna decía no más fp ni privada ni estatal por eso derrumbemos los mitos pero nosotros planteamos sistema público el sistema mixto es cuando una parte de la contribución estoy hablando sistema mixto en términos de la administración de la gobernanza del punto quien quiera tener para el pilar insisto pilar contributivo nosotros planteamos sistema público el sistema del pilar solidario por supuesto está a cargo del estado pero el sistema de ahorro voluntario es perfectamente posible que las afp administren ese pilar el pilar voluntario pero la mayor parte del ahorro que los trabajadores destinamos a pensiones tiene que ser en un pilar contributivo solidario y que sea administrado por un órgano público forma tal que no haya lucro en la administración entonces lo que te entiendo puede haber puede haber una fp puede haber una fp estatal y también tú estás abierto no solamente no son las personas puedan puedan no nosotros no queremos que haya lucro en la seguridad social no es una manera es una manera de discutir como no queremos los chilenos y las chilenas como lo la diferencia que hay en este sistema de reparto y capacitación individual es si tenemos la capacidad económica de financiarlo para que todos los pensionados futuro tengan una pensión digna a una pensión básica que la descanse para llegar a fin de mes es indudable que el sistema hoy en día está deslegitimado es indudable que existe hoy en día no está dando altas pensiones pero también es indudable que el sistema ha sido rentable con todo el paso del año entonces veamos algunas cifras veamos la mediana del 50% de los jubilados 203 mil 383 pesos veamos el promedio de pensión 288 mil 308 todas cifras de la superintendencia de afp veámoslo hombre puede terminar vamos hombre 353 mil 206 pesos mujeres 217 mil 318 pesos estas son bajas claro porque tenemos que meternos en un detalle que no que los amigos de no afp nunca lo mencionan que son los años que cotizamos y cuánto cotizamos si ese es el problema de fondo 15 años en promedio ya esto es cifra entre 10 y 15 años el promedio de 220 lucas entre 15 y 20 años te da 260 lucas entre 20 y 25 años te da 360 lucas entre 30 35 años te da 450 lucas y entre 35 40 años te da 600 lucas si nos vamos la distinción entre hombres y mujeres a los hombres les sube a los mujeres les baja eso es evidente entonces entre 35 40 años de cotización el hombre se quedan 650 lucas y la mujer se quedan 477 lucas qué pasa con los sistemas de reparto amigos que no llegamos a estas cifras en el vecindario ya porque nos queremos comparar con noruega que tiene un fondo especial para las pensiones nos queremos comparar con alemania no comparémoslo con el barrio veamos cómo le da argentina veamos nuestros vecinos 14 mil millones de dólares que se pierden año a año porque el sistema está desfinanciado y este problema no se da porque el sistema esté en su conjunto diseñado mal es porque nuestra tasa piramidal no te da para un sistema de reparto porque vamos a hacer una modificación de la densidad de trabajadores de la población trabajadora que vamos a tener más jubilados que gente que esté trabajando efectivamente si quieres también metamos un dato de rentabilidad absoluta metamos un dato de rentabilidad desde el 81 hasta el 2014 8.58 por ciento de rentabilidad y metámonos desde el 2002 hasta el 2000 hasta el año pasado 2020 promedio 8 7 por ciento de rentabilidad en todos los fondos lo que perdimos el año pasado ya lo recuperamos entonces qué bueno que ustedes las cifras que le convienen pero hay que ver las cifras completas entonces esta cifra superintendencia AFP esto es populismo no pues no pues amigo ya no me tengo que ir a la pausa voy a volver contigo Luis y yo le voy a hacer otra pregunta usted está comparando después de los países ricos países desarrollados con un desarrollo social cultural inmensamente superior al nuestro hoy con una riqueza económica infinitamente superior a la de hoy lo que tendrían lo que tendríamos que hacer es comparar la realidad de ese país cuando tenía el desarrollo socio cultural y socio económico que tenemos hoy día nosotros porque lo que usted hace es engañoso además usted dice los empresarios los empresarios resulta que nosotros los pymes damos el 70% de trabajo en chile entonces eso lo reconoce entonces por favor deje de cargarnos a las pymes que tenemos problemas con las con el estado tenemos problemas con los políticos nos tiran leyes en contra y más encima usted no quiere subir los impuestos entonces hacer hacer una caricatura de los empresarios eso vende porque claro dicen no los ricos luces y el otro este revista no es así el 70 por ciento los sueldos bajos somos las pymes porque porque vendemos el 14 por ciento de la torta y con el 14 por ciento la torta tenemos que financiar el 70 por ciento del empleo y resulta que usted nos quiere poner un impuesto al trabajo y después quiere que el estado administre y pasa que entonces por favor yo yo creo que lo que está haciendo usted es sumamente ideológico y usted se basa en una suerte de gran chano de marxista o de algo así por el estilo sin embargo lo que nosotros planteamos como vive es tener libertad elección que la persona sea dueño de su fondo y que quedó demostrado que así luís messina le contesta a marcelo alonso a la vuelta del corte porque tengo que hacerlo inminentemente luis disculpe cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva también dejándote una muy buena impresión eso es experiencia de usuario y sojo es la empresa líder en nuestro continente en aquello mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados ingresa a sojo punto cl y solicita una reunión por whatsapp así de fácil sabía usted que publi metro es el diario gratuito número uno de chile y el mundo te acompaña y te informa todos los días en la calle en el metro y en la web tu diario se entrega con de forma segura con todas las medidas de sanitización publi metro es el diario de los chilenos publi metro está siempre contigo y saludamos al agua que nos hidrata aquí en este programa se llama agua las tinajas naturalmente alcalina es la que toman nuestros panelistas la que toman nuestros invitados también durante el programa comprar usted en casa está muy muy rica ahí está migueliza disculpa la pausa y seguimos haciendo sin filtros conversamos sobre el chile constituyente el chile del futuro acá a través del día ya volvemos porque tú lo vas todo nosotros te damos más ahora aporta dos planes y paga solo uno por un año desde 9 mil 990 si ya eres cliente y de una línea adicional gratis solo por pocos días digan lo que digan definitivamente nadie te da más guau public metro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad el diario gratuito número uno de chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus public metro el diario gratuito más leído siempre te acompaña mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros soho diseñando experiencias muy bien seguimos conversando acerca del sistema de pensiones hoy en sin filtros que debiera consignar la constitución a este a este respecto debiera haber alguna cápita algún articulado especial que se haga cargo de alguna manera un sistema de seguridad social en nuestro país marcelo alonso candidato por el distrito 12 luis mecina dirigente sindical candidato por el distrito 10 usted también es dirigente gremial fui fue dirigente para poder ser candidato perfecto 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 muy bien quiero que luis le 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 planteé le le responda a marcelo que en el bloque pasado al final planteó que con su con su con su con su perspectiva lo que estaba haciendo era instalar un nuevo impuesto al trabajo si bueno es la típica práctica del empresariado que se resista a modificar la tasa tributaria en este país y que es bastante grave porque chile si ha mostrado resultados que son profundamente desiguales en nuestro país es la fuerte concentración del ingreso se arregla de varias maneras pero una de ellas es reformando la política tributaria en este país pero yo no me refería en los términos términos tan irasibles porque en realidad aquí creo que los datos que presenta francisco javier fundamentan lo que nosotros venimos señalando hace tanto tiempo los promedios que la propia superintendencia muestra permanentemente la gran mayoría de ellos están por debajo del ingreso mínimo es decir por debajo 326 mil 500 lo que ya devela que nuestro país está enfrentando hoy día situaciones que son muy críticas que en los próximos años no va a haber cambios estructurales esta situación se va a agravar por varias razones ustedes han señalado que una importante contribución ha sido la rentabilidad que han logrado las AFP en estos 40 años eso es efectivo pero hay que analizarlo con mucha más profundidad porque son cuatro décadas que nos permiten a nosotros clasificar estas cuatro décadas y analizarlas separadamente la primera década la rentabilidad de las AFP fue superior al 12% en la segunda un 10% en la tercera cerca del 8% y viene si acumulado en términos reales y viene cayendo fuertemente la rentabilidad ningún analista serio pero si la rentabilidad promedio esta última década del 4,8% de las raíces de la subintendencia no son esas si viene cayendo fuertemente vea la rentabilidad vea la rentabilidad AFP promedio francisco la rentabilidad desde el 2002 al 2021 fondo A 6.55% ¿2002 a qué año? 2001 sí, ve el 2010 al 2020 perdón 2002 a 2021 estamos hablando de 18 años de promedio ya sistema fondo A 6.55% fondo B sistema 5.73% fondo C sistema estamos hablando 8.8% fondo D sistema 4.83% fondo E sistema 4.81% ¿no es eso que estoy diciendo? los fondos menos más variable 8 años estoy diciendo las décadas son 4 décadas que permiten tener una visión mucho más rigurosa y el promedio desde el 80 al 2014 8.58% pero si Francisco Javier mira quizás estamos discutiendo sobre bases que son absolutamente idénticas entonces no partamos a priori señalando cuestionamientos digo que la tasa promedio por favor la tasa promedio de rentabilidad en los 40 años es 8.7% en los 40 años la primera década son promedios la primera década rentó sobre el 12.5% la segunda década alrededor del 10 la tercera sobre el 6 y la última década que es la más compleja alrededor del 4.4.5% ¿cuál es la perspectiva? si veamos la perspectiva y aquí entiendo que hay varios ingenieros comerciales la perspectiva ningún ningún analista serio perdón ningún analista serio fondos de inversiones hacen proyección en el mediano plazo 5 o 6 años de que la rentabilidad van a estar por encima quiero escuchar a Javier Velasco las rentabilidades van a caer van a caer damos un punto Luis sí para meter un poco la cuchara a mí me gustaría llevar esto hacia el plano constitucional encuentro muy interesante la discusión de cifras pero tengo que ser la persona fome porque este es un programa inserto en la situación constitucional yo creo que existe un acuerdo y aquí hasta con Marcelo tenemos un acuerdo yo creo en torno a la idea de que el problema en Chile es que no tenemos un sistema de seguridad social y el sistema de la AFP es un sistema de capitalización individual que para ponerlo en cifras o sea en términos gruesos y por supuesto injustos es una suerte de sistema de ahorro obligatorio para la vejez y que por lo tanto al ser individual reproduce ciertas figuras de segregación las personas que tienen más plata acceso a mejores trabajos menos lagunes previsionales van a tener también mayores ingresos en la vejez y las personas que menos van a tener menos yo creo que es sobre la base de ese acuerdo donde deberíamos empezar a discutir qué significa tener hoy en día para Chile un sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas para la vejez y ojo no solamente pensiones porque esto es muy importante cuando la OIT y la ONU le tiran las orejas a Chile y le dicen como acá no hay un sistema de seguridad social no solamente nos están hablando de las pensiones paupérrimas que tenemos sino que también nos están hablando por ejemplo de cómo se integra la vida social una persona después de cierta edad y eso significa servicios públicos seguro de cesantía hay una serie de factores de los que tenemos que hablar y ahí tenemos que preguntarnos qué es lo que tiene que ver la constitución en todo ese modelo y la constitución hoy en día y esto se ha hablado mucho la constitución hoy en día la idea no es incorporarle todos los elementos de la previsión social o de la seguridad social para que nadie se asuste pero es muy importante destrabar ciertas cuestiones Fernando Atrio ponía un ejemplo el otro día que me llamó mucho la atención que es como está el discurso de que en la constitución no hay nada que tenga que ver con las pensiones pero a la hora del retiro del 10% bueno resulta que eso es inconstitucional entonces ¿qué es lo que tiene la constitución? ciertas trabas que impiden la derogación del 3500 y también el traspaso por un problema con el derecho de propiedad de la administración de los fondos de pensiones a otro tipo de empresas como por ejemplo pueden ser administradoras públicas yo creo que pueden convivir a nivel de commodity a nivel de commodity ciertas cuestiones privadas pero con un sistema de seguridad social que asegure ciertos mínimos y es de esos mínimos de los que yo creo que deberíamos tratar de hablar en este bloque te complemento solo voy a complementar porque también es importante que nos metamos un poquito en la constitución efectivamente lo que consagra la constitución es el derecho a la seguridad social artículo 19 número 18 nos establece que todas las materias que van a regular estos temas van a ser leyes de buenos calificados para el 64% más uno senador y diputado en ejercicio y nos establece que se van a poder fijar constituciones obligatorias y aparte establece este deber general que siempre lo fija para el Estado por favor hágase cargo de que todo el mundo pueda acceder de forma igualitaria al sistema aparte de eso tenemos el 19 número 24 de la constitución justo ahí déjame terminarlo y después te lo cedo 19 número 24 de la constitución que no habla del derecho de propiedad que es súper importante en un sistema de capitalización individual donde la plata es mía donde la plata no te la roba la FP donde la plata es heredable esto es fundamental porque hay muchos mitos sobre eso y hay otro articulito que está la constitución dando vuelta que es el artículo 65 de la constitución que es la iniciativa exclusiva del presidente en materia de reforma al sistema de previsión social y ese tema yo sí creo que va a estar en discusión en la convención sobre todo en las atribuciones del presidencialismo y créeme que nosotros lo vamos a defender en esta convención yo siempre llevo me re tan de repente que llevo los temas como a la calle pero más allá de los números y de la especificación yo creo que si hay algo importante para la gente es que vio que con este retiro los dos retiros del 10% tienen que la plata existe y es propia individual de cada uno y eso gracias a Dios y a todo el sistema de AFP que puede cambiarse o no pero es capitalización individual no a disposición de políticos y eso yo creo que a la gente para la gente es fundamental mi plata es mía y no me la van a robar los políticos de turno como pasó en Argentina como ha pasado en montones de países con sistemas de reparto que se la han robado y eso es lo más importante yo creo que hablábamos en otros programas acerca de cómo las instituciones nos modelan yo estoy de acuerdo en que existe un refuerzo de la idea de cuánto yo puedo llegar a hacer alguna vez en mi vida con un sistema de capitalización individual porque estoy cuidando yo mismo mi futuro y por eso yo creo que es tan importante incorporar factores también de solidaridad si evidente el pilar solidario de hecho el pilar solidario es un elemento muy importante ahí y creo además que el retiro es una política que también podríamos discutir en el contexto de este programa yo creo podría requerir un programa entero pero ojo lo que está pasando es que las políticas de focalización que fueron insuficientes para poder agarrar la pandemia terminaron obligando al retiro del 10% para tener una mecánica universal que pudiera retirar la mayoría perdón perdón yo no estoy de acuerdo desde el punto de vista de la estricta técnica constitucional respecto a lo que hizo respecto a lo que se hizo de los retiros porque yo defiendo el artículo 65 y no me parece no me parece bien no me parece bien una vuelta a través de un artículo transitorio para llegar a lo que se dio pero no me hagas así cuando tú dices cuando cuando Javier plantea el punto que esto fue planteado como por un un sector político porque yo recuerdo muy bien que el primer retiro fue aprobado con una mayoría donde no hubo ni uno porque es muy difícil restarse es muy difícil restarse eso yo no tengo en política yo no tengo ni una carrera política yo no tengo ni una carrera política con todos los entes públicos con todos estos entes que se van a crear van a trabajar ¿quiénes? ¿quiénes lo van a ministrar al final del día? no sé política ficción no es política ficción yo quiero hacer un punto para cerrar la idea que se está diciendo Marcelo Marcelo le pondría el punto porque ese es un argumento un poquito caricaturesco de que el Estado nunca funciona bien yo no estoy haciendo una caricatura a la hora a la hora en que las chilenas y chilenos tuvieron que empezar a sacar la plata de su capitalización individual nos dimos cuenta de que la crisis la estábamos pagando con nuestro propio dinero qué bonito sería tener un sistema muy malo qué bueno sería tener un sistema solidario con instituciones por supuesto que es malo en el que fuésemos todos y todas como conjuntos los que nos hacemos cargo y no individualmente la crisis económica no, si no te voy a retar que no es caricatura el tema el tema para mí es otro a mí lo que me preocupa ¿no es cierto? es que las decisiones se tengan que tomar para favorecer a las personas por un burócrata más por un burócrata que va a pertenecer a una estructura donde para poder subsistir tiene que ser genuflexo con algún político de turno eso es pero déjame de mirar el ejemplo tenía el ejemplo de empresas como ENAP que está en quebrada tenía el coderco sobre endeudado a ver, a ver Marcelo yo no defiendo con caricatura una idea de un estado gigantesco en muchos programas lo he dicho pero venir a decir que el estado funciona mal o sea llevamos 5 millones de vacunados en Chile gracias a la a la red asistencial que es un maravilloso eso es oportunismo es lo que está funcionando bien y ahora el estado funciona bien para ti con las vacunas ok perfecto el carabinero funciona estupendo entonces yo creo que una institución si que funciona bastante bien con todos los defectos que pueda tener si funciona estupendo carabinero carabinero no 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 estamos yendo al tema los políticos quiero por favor volver al tema que nos conmigo en el sistema de inversiones por favor me interrumpo la maedalina los políticos tienen un 3% de aprobación para dinero de un 50% a ver Marcelo me parece que usted está defendiendo algo que no le hace bien al país eso es lo que me pasa con esa caricatura de los políticos los señores políticos ¿sabe por qué? porque usted está postulando un cargo político usted se va a convertir en un burócrata si llega a la constitución porque voy a estar en la constitución voy a estar como constituyente en un cargo político y después me voy a ir en un cargo político es un cargo político pero esa manera de hacerle la ridiculización del político es algo que le hace muy mal a la democracia eso es lo primero dicho eso quiero llevar un punto constitucional en esta materia a diferencia de la salud y la educación donde existe una base quien la provee el estado donde existe una buena mala podemos discutir el alcance lo bueno lo fantástico que puede ser algunos dirán que es buena mala ok perfecto pero en esta materia de seguridad social tenemos el problema de que existe solo una manera de resolverlo ese es el problema y no tenemos una base que nos provea un sistema de seguridad social como bien lo decía Marcelo aquí estamos de acuerdo donde exista cierta solidaridad y donde todos los ciudadanos el día que se pensionen puedan recibir una pensión digna es eso lo que tenemos que solucionar eso es lo que yo creo que tenemos que solucionar que no es lo mismo que acabar las AFP la AFP puede ser un modelo más dentro de los modelos de administración de pensión me voy a la pausa y parto el siguiente bloque con Luis Messina conversamos de pensiones en el día de hoy atención porque tú lo das todo nosotros te damos más dos por uno para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos y si ya eres cliente porta una línea adicional gratis por un año solo por pocos días digan lo que digan nadie te da más WOM es parte de la conversación constituyente acá en Sin Filtros llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad libre de hormonas antibióticos y esteroides además con la mejor hamburguesa vegana la Impossible Burger a base de plantas y raíces se encuentra en Apoquindo 4900 Terraza Omnium lo sigues en Instagram me dicen que confirmaron el envío lo pedimos en el programa lo siguen en el envío a nuestro programa porque hace algunos programas el productor de este programa lo pidió lo pidió con otra dirección muchas gracias a los amigos de Bite Me Organic para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes como los señores que nos acompañan el día de hoy que aspiran a ese cargo sino también alcaldes, concejales gobernadores regionales son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito un detalle de las ideas que impulsan reseñas biográficas también incluso de cada uno y una de ellas porque para votar hay que estar informado ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl hablamos de pensiones jubilaciones la pausa y seguimos con más Sin Filtros aquí a través de Vive ya volvemos porque tú lo das todo nosotros te damos más ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990 si ya eres cliente pide una línea adicional gratis solo por pocos días digan lo que digan definitivamente nadie te da más muy bien seguimos conversando acerca de nuestro sistema de pensiones qué modificaciones qué cambios se vendrán con la redacción de la nueva carta fundamental es parte de lo que debate el panel y nuestros invitados el señor Marcelo Alonso distrito 12 el señor Luis Mecina distrito 10 Luis quiero partir con usted se ha hablado se han dicho varias cosas acá me gustaría escuchar sus comentarios si se han dicho muchas cosas que son parte yo diría del debate necesario que nuestro país requiere nosotros siempre hemos señalado con mucha insistencia que este debate debiera estar prescindiendo del dogma del dogma monetarista que muchas veces enfatiza en algunos aspectos que escapan de lo que son los fundamentos principales de la seguridad social y si estamos de acuerdo en que la seguridad social es el fundamento principal sobre el cual debemos yo diría focalizar nuestra atención entonces empecemos a discutir sobre la base de la realidad en la cual queremos construir este módulo tomando la experiencia que otros países han tenido afortunada y desafortunadamente porque creo que hay que decirlo también con claridad no existe un sistema de pensiones perfecto todos los sistemas siempre están buscando fórmulas de corregir problemas como los cambios demográficos problemas como las crisis económicas que golpean los fondos de pensiones y los estados tienen necesariamente que contribuir al sistema de pensiones porque el sistema de pensiones tiene una consecuencia que es gravísimo para los efectos de la convivencia social porque cuando uno ve gente de 70 80 años trabajando no puede permanecer indolente salvo aquellos que prescinden de esta condición humanista pero todos yo diría la gran mayoría de los y las chilenas nos conmovemos cuando vemos profesoras de 70 75 años vendiendo productos porque su pensión es cualidad dicho eso nosotros planteamos un sistema público de pensiones y enfatizo en lo público porque este va a ser parte del debate aunque aquí estemos en minoría esta va a ser el fundamento principal diría si en minoría respecto a que ustedes defienden el sistema privado nosotros creemos que el pilar contributivo y quiero dejarlo claro para que se entiende el pilar contributivo debe ser un sistema administrado públicamente y ahí está el debate respecto a lo que planteaba Francisco Javier ¿qué hacemos con los fondos de la AFP? pero pero ahí está lo que tú planteas respecto a que es parte del debate lo que tú planteas que una parte de la contribución para que se entienda para que también hagamos una contribución en el debate constituyente que la contribución que tú haces que es de un 10% hoy día bajísima es la más alta de los trabajadores la más alta del mundo pero el sistema es muy bajo exacto muy bajo bueno pero esa responsabilidad es quien es diseñar entonces nosotros estamos planteando lo siguiente tú hoy día cotizas un 11,2 promedio un 10% más la comisión lo que nosotros planteamos es que justamente el pilar contributivo ese pilar la base del sistema debe ser un pilar contributivo de reparto público de forma tal que tengo un principio que es el solidario donde hacemos una contribución los que tenemos la fortuna de tener empleo después viene otro pilar que es el voluntario y ahí entra el debate que ustedes han planteado aquí que es un pilar cuya orientación está y hay que decirlo claramente aquellos sectores más privilegiados de la sociedad chilena no es para todos cuando nosotros observamos que los datos nos dan cuenta de que el 2% solamente tiene más de 100 millones en sus cuentas de ahorro nos damos cuenta que es un sistema absolutamente imposible de garantizar en el mediano y corto plazo pensiones justas entonces el debate es muy importante termino señalando lo siguiente termino señalando lo siguiente la seguridad social y aquí lo han dicho los panelistas y los panelistas permanentes yo también en Europa si usted también en Europa los sistemas son públicos de pensiones y efectivamente hay sistemas que han transitado hacia lo mixto Holanda Suecia Dinamarca pero el fuerte del pilar el pilar contributivo es solidario el caso Suecia 16% a contribución solidaria un 2,5% a capitalización individual y si ese es el debate hagámoslo con seriedad teniendo en cuenta que el nivel de ingreso de los trabajadores es bajísimo 410 mil pesos pero nos falta otra pregunta y esa es la tengo que hacer porque cuando tú hablas de que nos pasemos un sistema público de reparto en donde el Estado se va a dar mis ahorros ¿qué pasa con tu ahorro? ¿qué hacemos con nuestros ahorros? efectivamente porque hoy en día yo tengo esos ahorros en mi cuenta son de mi propiedad y hay dos posibilidades una posibilidad es que se los pasemos al Estado sin que a mí me los devuelvan que eso se llama nacionalización que es un robo yo no soy partidario de eso y hay una posibilidad que es expropiarlo pero sería muy extensivo que no se pudiera pagar es como pagarte la misma plata justamente la pregunta que tú haces disculpa un segundo Luis tiene mucho que ver y está vinculada y creo que es la misma de alguna manera con otras palabras que la que viene en una nueva sección que presentamos en el día de hoy es la pregunta sin filtros porque la calle también quiere participar del debate de pensiones y quiero que la escuches porque creo que toca la misma tecla que tocas tú mira una coincidencia cósmica bastante sorprendida no 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 quiero que la veamos está por ahí la pregunta sin filtros esta es la del día de hoy mira hola me gustaría consultar en caso de que en la reacción de la nueva constitución se cambie el sistema de pensiones ¿qué pasará con la gente que se pensione con el sistema actual? de alguna manera tiene que ver con lo que tú estabas planteando o no precisamente tú querías agregar algo más quiero que contesten la pregunta yo voy al tema propiedad que es muy importante si bueno la pregunta esa con el sistema actual le puedo decir a ese muchacho joven que si no hay cambio está condenado a tener pensiones por debajo el ingreso mínimo lo que es muy lamentable con el sistema actual todavía de hecho hay que también dejarlo pero la con el sistema activo a ver Pancho espera la pregunta la pregunta de Pancho es muy importante particularmente bueno es que esa la que no pero contestemos la pregunta sin filtro y luego contestamos la pregunta de Pancho ¿les parece? Luis yo planteo que la pregunta del joven es la preocupación yo diría natural que tiene todo muchacho joven que pasa en el tiempo respecto a su su pensión y en este sistema con el nivel de ingreso con el nivel de aumento de la informalidad del empleo que es un empleo precario no tiene ninguna posibilidad de ahorrar lo suficiente para autofinanciar su pensión después de la después del término su edad activa Marcelo ¿quién le contesta a ese joven? le contesto en base a lo que dice el señor Messina este tema es un problema de trabajo un problema de sueldo y de informalidad ¿y por qué hay informalidad? porque hay un problema de contratación las empresas que tanto demoniza el señor Luis somos las que las pymes las mipymes damos el 70% del empleo a esa la defendemos nosotros no usted acaba de decir que los empresarios tienen que poner y si nosotros damos el 70% del empleo estamos hablando de la mayoría de los chilenos y eso es lo que usted dice y además ese 70% ni siquiera lo van a expropiar lo quieren confiscar yo me alegro que el señor Messina haya traspasado la barrera desde el reparto total ahora ya por lo menos está hablando de algo privado y también estatal y solidario lo dijo una entidad privada bueno no importa con respecto a lo que dice el joven si ese joven se dedica a trabajar y logra ahorrar lo suficiente va a tener una buena pensión porque los números así lo avalan siempre y cuando trabaje por 40 años sin ningún tipo de laguna eso es cierto igual ojo lo que el joven pregunta es si se cambia el sistema de pensiones eventualmente en la redacción de la nueva carta fundamental que va a pasar con la que ya tiene es que ese es el problema vamos a ver como queda concatenado que es la pregunta conocida pero es que eso va a ser pura ficción porque como queda concatenado el antiguo sistema por decirlo así de AFP puro que el que tenemos ahora con el nuevo como va a quedar organizado eso en Argentina pasó en Argentina lo hicieron en el 2014 nacionalizaron sus fondos y se lo morfaron no existen esos fondos pero si ese es el mayor problema eso es lo que no queremos ninguno de nosotros los chilenos simplemente porque si no se van a farrear en el estado y como se van a farrear en el estado con miles de ONG miles de fundaciones miles de sistemas y cuando tiene necesidad el estado lo demostró pero el problema es que los políticos que se roban la plata los políticos que se roban la plata si no te tenías la cantidad de años simplemente era huevo lo que te pagaban y pescaron los fondos de pensiones y se pusieron a hacer casas para la clase media con los fondos de las pensiones ahora en el año 1985 en el año 1985 Marcelo el aumento en la imposición que se impuso ese año a propósito del terremoto del 85 el mismo estado el general Pinochet entonces prometió que se iba a devolver y ahí está la deuda histórica por eso te digo en ese tema el estado fracasa en esos temas específicos el estado fracasa pero si yo yo no estoy discutiendo contigo discúlpeme un segundo un segundo porque tengo tengo un tema que plantear acá democracia plena en este programa tenemos la alternativa de seguir discutiendo algunos minutos más debatiendo conversando acerca del tema que nos convoca o le pregunto a los candidatos si quieren hacer uso de el vota por mí que es una sección que tenemos acá en donde los candidatos se expresan y le hablan a los votantes depende de ellos quiero saber qué prefiere usted por ejemplo qué prefiere usted seguir debatiendo o hablarle directamente a sus votantes es uno o lo otro mire qué increíble le prefiere hablarle a los votantes Luis usted le quiere hablar a los votantes fantástico fantástico muy bien venga acá me la tiró pésimo con una moneda siempre me la tiran y yo la agarro perfectamente pero bueno en este caso el producto falló tremendamente moneda al aire quiere partir usted cara cara dice salió sello o sea Luis puede partir usted o pedir que él parta que parta él que parta Marcelo dice así es la cosa acá lindo ¿no? pero no 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 pero si siempre ha sido así no a ver perdón como abogado doy fe que siempre ha sido así como ministro de fe junto a aquí mis colegas dando fe que esto funciona siempre igual el que gana se lo pasa déjalo en el panelista bueno por favor ya Marcelo Alonso en este momento su cámara es la número uno ahí están todas las personas estamos hablando estamos hablando de pensiones espérese espérese estos son 30 segundos si esto tiene que ser hay un contador en la pantalla cuando se llega a cero se apagan los micrófonos entonces son 30 segundos de sobrepensiones usted puede hablar de lo que quiera usted pide el voto esto es vota por mí vota por mí se llama esta sección ya atención en sin filtros Marcelo Alonso vota por mí bueno quiero que vote por mí porque sé que voy a ser un constituyente voy a ser su voz menos poder para los políticos más poder para la gente y aquí se han dado cuenta que hemos discutido acaloradamente pero hemos podido llegar a ciertos consensos si hay algunos panelistas de centro izquierda que me han dicho que sí estamos de acuerdo incluso los panelistas del frente amplio por lo tanto voy a ser un constituyente que va a lograr discutir los temas pero sí va a tener la capacidad de llegar a consensos consensos para defender a todos los chilenos por igual porque Chile está primero, segundo y tercero ahí está muy bien llegó a cero justamente lo hizo en el tiempo preciso después te paso la moneda Migueliza discúlpame Luis Mecina su cámara es la 3 esto es vota por mí acá en Sin Filtros si el 18 de octubre del 2019 nuestro pueblo mayoritariamente salió a las calles a decir Chile despertó porque requiere restituir derechos fundamentales la gente se movilizó no porque lo haga por un mero afán caprichoso aquí hay cuestiones concretas que resolver y el Estado ha sido absolutamente insuficiente nosotros llamamos desde el movimiento social a que nos apoyen porque representamos una causa absolutamente legítima la primera en toda la encuesta seguridad social que desgraciadamente con este sistema no se garantiza ahí está muy bien en el tiempo los dos candidatos del día de hoy muy bien miran el contador y se adaptan ahí buenos candidatos Marcelo Luis Mecina Marcelo Alonso le queremos dar las gracias por esta conversación y que les vaya muy bien gracias a usted despedimos a nuestros panelistas también muchas gracias por la participación este largo de cada uno de ustedes y toma la moneda Miguel increíble me insiste la moneda la moneda la moneda no me deja cerrar el programa increíble la obsesión la codicia del productor lucro diseñando experiencias bite me burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad publi metro el diario gratuito número uno de Chile y el mundo dos por uno para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos WOM nadie te da más y porque no da lo mismo por quien votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron sin filtros